Las dudas que saltaron en los últimos días sobre el tema de tasas de interés y el debate que esto genera en la ciudadanía de todo el país, sobre todo en la coyuntura actual con el COVID-19, Juan Francisco Rodríguez, quien es el subgerente general de negocios del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, aclaró algunos puntos importantes. El Banco Popular, desde su creación, ha tenido un modelo cuyo eje es abrir oportunidades y la protección de las personas trabajadoras en este país, comentó el jerarca. De ahí que las tasas de interés vigente en el caso del BP, ni antes ni ahora con la nueva legislación, pueden ser consideradas tasas de usura. Solo por citar un ejemplo, en lo referido a tarjetas, las tasas siempre se han mantenido por debajo incluso de lo que establece la nueva regulación, es decir, las tasas nominales del Popular en promedio rondan el 25.5% y cuentan con tasas como la empresarial inclusive al 20%. Dicho en otras palabras, el 100% de los clientes con tarjetas aproximadamente un 95% tiene en la actualidad tasas menores al 30% y más bien cercanas al promedio del 25.5% mencionado, además de márgenes más amplios para cancelar sus compromisos. Ahora bien, la entrada en vigencia de la nueva regulación en esta materia la ven como una oportunidad y por lo mismo están procediendo a una revisión detallada de todos los productos con el fin de garantizar que las condiciones siempre sean las mejores para los clientes actuales y nuevos clientes que vengan en el futuro. Si esa revisión implica alguna mejora inclusive en las condiciones vigentes, el compromiso del Banco Popular será aplicar lo que corresponda de forma inmediata. De hecho, invitan a los ciudadanos a contactarlos y conocer las condiciones que ofrecen en su beneficio. La fortaleza patrimonial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y su enfoque social no ha sido el resultado de generar cobros de este tipo mencionó Rodríguez, por lo que en caso de tener que introducir mejoras o ajustes a algún producto será siempre para beneficio del cliente, sobre todo en momentos como el actual, donde tienen como objetivo ser parte de la solución a esta crisis.